y desde el portal en querétaro es ahora am.com señor presidente allá en cancún hay una preocupación de los ciudadanos con la empresa concesionaria de agua potable de aguacán que enfrenta problemas de baja presión y falta de agua así como abusos en el cobro de suministros aquí nos piden que podría apoyar el gobierno federal pues para tratar de solventar o apoyar al gobierno del estado o los municipios para poder dirimir este contrato o esta concesión hacia aguacán porque realmente ya es algo muy muy constante que está ocurriendo allá. ¿Qué nos podrías decir al respecto señor presidente? Pues está incluido en los 20 puntos que se propusieron está la propuesta lo del agua y el drenaje y está atendiéndolo el arquitecto Román Meyer porque es Cancún, Playa del Carmen, Isla Mujeres y Puerto Morelos son los municipios ¿Tú hablabas de Acapulco? No, de Cancún de Cancún de Quintana Roo Ah, bien sí sí, sí, sí sí, no pues son de las concesiones que entregaron sí siempre que vamos para allá hay esa demanda de que no están cumpliendo con el contrato que tienen y que dan muy mal servicio y este que cobran mucho por el agua eso lo tiene que ver la gobernadora Sí, incluso la Profeco también tiene que ver parte de eso porque hay muchas denuncias por parte de los usuarios por la mala calidad del agua que es donde podría intervenir la Profeco para verificar la calidad del agua Sí Eso ya alguna vez nos lo explicó el procurador de la Profeco en un tema similar allá en Querétaro Sí, bueno ya lo expusiste y vamos a ver qué qué podemos